Acá en la casa estamos escuchando al rey de las músicas románticas, los Johnny con Samacona. Miren, qué chulada disfrutando de esto acá en la casa con la mera mera patrona ya conmigo y aquí viendo a la tantísima gente que hay ahí adentro de la tele, claro, porque no estoy adentro, estoy acá afuera viendo mis videos, qué chulada, está recordando lo mejor de lo mejor de las músicas románticas de antes, de los 90 y de los 80, hasta la fecha de ahora se siguen escuchando estas hermosas melodías, hermosas canciones románticas que nos dejaron nuestro Samacona, ahí está el Samacona, los Johnny, el rey de las músicas románticas, yo así pienso, un dolor, un dolor que me mata, chiquitita, un puñal sin piedad, nada más falta el tequila, está allá, pero eso va a ser al ratito, ahorita todavía no, porque no estoy festejando nada, un dolor, un dolor, un dolor, bueno, es todo por el momento, a mis seguidores de YouTube, espero que les haya gustado mi video y gracias por suscribirse y por seguirme, Dios me los bendiga a todos y aquí estoy con mi niño y mi familia y acá está su servilleta, ¡Hapones teriyaki!